Gracias. Consultivo de transporte concesionarios de diversas líneas propusieron subir la tarifa del peaje del transporte público urbano de los 8 pesos que cuesta actualmente hasta los 13.50. Refirió Eduardo Ramos, líder nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Quieren roteros subir pasaje a 13.50, Ciudad Juárez. Durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Transporte concesionarios de diversas líneas propusieron subir la tarifa del peaje del transporte público urbano de los 8 pesos que cuesta actualmente hasta los 13.50. ¡Qué ganga! Refirió Eduardo Ramos, líder nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Gracias.